Este complejo tropical se encuentra junto a la playa de arena blanca de Masvel y ofrece servicio de masajes, locales de restauración y acceso a una variedad de deportes acuáticos. También cuenta con un spa, tres piscinas y un bar en la piscina. Las habitaciones del Bougain Villea Beach Resort son luminosas y coloridas y disponen de terraza o balcón privados, televisión por cable de pantalla plana, conexión wifi y cocina totalmente equipada con encimeras de granito. El restaurante Lanterns sirve platos caribeños contemporáneos y ofrece espectáculos en directo con frecuencia. El restaurante familiar Watersea propone platos italianos caseros y dispone de un bar de cócteles. Podrá descansar en las piscinas y disfrutar del servicio de bar en una de ellas. Además, el Bougain Villea alberga una gran sala de juegos, un centro de fitness y una boutique. El Beach Resort at Bougain Villea está situado a 2,5 kilómetros de la Reserva Natural de Graeme Hall. El aeropuerto y las tiendas de Bridgeton están a 15 minutos en coche, mientras que los animados locales de ocio nocturno de St. Lawrence Gap y de Oivistins se hallan a 5 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.